Música Música Nuestra visión que nosotros muchas veces no lo teníamos pero hoy, gracias a este taller que se está llevando por parte de Yanacocha, realmente nos va a servir de muchísimo en el tema de organización y en el tema de desarrollo de nuestras comunidades. A mí me parece genial el trabajo que viene realizando la empresa privada por parte de Foncrea Agro y Yanacocha, en bien se está llevando mucho respeto en nuestras comunidades y los trabajos que se vienen realizando realmente se están haciendo reales. Esas exposiciones es importante porque se está hablando sobre todo de responsabilidades tanto de autoridades como de población para poder erradicar la pobreza. Personalmente creo que hay que unirse a autoridades, población, autoridad local como es el alcalde y por supuesto las empresas privadas, porque se necesita material humano, intelectual y se necesita también dinero para poder hacer proyectos de alternativa que genere empleos y así mejorar la calidad de vida de cada ciudadano. ¡Gracias!